Dino Crisis Y bueno hay algunas cosas interesantes entre sus lanzamientos regionales Pues en la edición japonesa tenemos una menor dificultad Con enemigos más débiles y con la posibilidad de repetir una partida hasta 30 veces Frente a las 5 oportunidades de otras ediciones También el puzzle de las cajas es más sencillo en la edición japonesa Al quitarse una de las cajas, la cual si existe en otras ediciones regionales También en diseño de rellina es un poco diferente en la edición japonesa Con un peinado ligeramente distinto, el cual se nota todavía más en la pantalla del inventario Donde además curiosamente el color de su cabello cambia, luciendo menos rojizo que en otras ediciones Aunque manteniendo el peinado de su modelado 3D, el cual como digo, es distinto al de otras ediciones regionales También en la edición japonesa, al mirar el mapa este nos indica el nombre de la habitación Algo que no se tiene en otras ediciones regionales, y que facilita todavía más el jugar el título También muchas contraseñas han cambiado en la edición japonesa Dejaré un archivo de texto en la descripción para que vean las diferencias entre contraseñas de distintas puertas También en el caso de América, se lanzó a la venta una segunda edición La llamada edición 1.1, la cual corrige errores en algunas texturas, y cambia ciertas texturas Esta edición se lanzó más que nada para evitar la piratería que en su época, opacaba por completo a la máquina de Sony Donde menos del 10% de la gente con PlayStation compraba juegos originales Con lo cual sin más cambios, sigamos con la versión para Sega Dreamcast La versión para Sega Dreamcast está basada en la de PlayStation Esta versión funciona a 480p y a 30 fps En Sega Dreamcast, tenemos algunos cambios y cosas interesantes a resaltar La primera es que es algo que no mencioné antes Pero tanto en Dreamcast como en PlayStation, aunque se tengan controles analógicos Y estos tengan soporte en otros juegos de la época creados por Capcom como el Resident Evil 3 Estos no son posibles de usar en Dino Crisis Es decir, tenemos un soporte para la vibración que tienen los mandos Pero no un soporte para movernos con el stick analógico Pero bueno, en Dreamcast la pantalla de pausa es diferente a la versión para PlayStation Ya que además de añadir un menú de opciones, el cual por cierto, es posible de acceder en PlayStation Aunque con el botón Select y no el Start Podemos notar como al pausar se da como una especie de efecto de difuminado en PlayStation Mientras que en Dreamcast, simplemente se pausa sin que cambie de forma rara el escenario También en Dreamcast debido al añadido de las Visual Memory Unit Podemos mirar el estado de nuestro personaje, así como la munición de nuestra arma en la pantalla de dichas memorias En cuanto a nivel visual, la versión para Dreamcast tiene mejor calidad en los fondos y mejor modelado en personajes Todo esto unido a su mayor resolución y soporte de escaneo progresivo Pero bueno, de aquí no hay más cambios, con lo cual sigamos con la versión para PC La versión para PC está basada en la de Sega Dreamcast Esta versión funciona a 480p y 60fps En PC tenemos muchas mejoras y cambios respecto a consolas Para empezar tenemos todo desbloqueado desde el inicio Tenemos todos los trajes, así como el modo operación Y también tenemos un nuevo modo de juego El modo Arrange En el cual se añade la dificultad japonesa para las ediciones occidentales Y la dificultad americana para la edición japonesa En PC tenemos el mismo apartado visual de Sega Dreamcast Y misma resolución Aunque con una mejora no disponible en la consola de Sega Los 60fps También como última cosa interesante Esta versión fue relanzada en el año 2006 por parte de Sourcen X Añadiendo únicamente el soporte para Windows XP ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y bueno el vídeo lo dejo aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.